Madre mía chavales, el vídeo que os traigo hoy Información sobre PES 2018 y nuevas imágenes impresionantes Aparte de eso, os voy a dejar en la descripción de este mismo vídeo un enlace Para que le podáis echar un vistazo al trailer que se ha mostrado en el E3 Que es simplemente brutal Y bueno, muchos os preguntaréis ¿Y qué haces al aire libre grabando surfers? Pues bueno, justamente porque hoy martes y 13 Menudo día, menudo día martes y 13 Pero bueno, un día maravilloso, ¿eh? Esto que dice, uy, martes y 13 Bueno, hoy con la información del PES 2018 es simplemente brutal Pues bueno, justamente hoy estoy todo el día afuera Y bueno, pues he querido grabar esta introducción al aire libre Que oye, pues está muy bien en la sombra Para informaros del vídeo que os voy a mostrar Que bueno, os voy a mostrar las imágenes Y os voy a comentar todo lo que se ha ido comentando hasta ahora Sobre el PES 2018 Así que amigos, así Venga, vamos a empezar el vídeo Bueno chavales, empezamos el vídeo Que tengo varias cosillas interesantes Y tampoco me quiero enrollar demasiado Ya me enrollaré mañana o pasado como mucho Con un vídeo más detallado, más completo De todo lo que se haya dicho a lo largo del día de hoy Que aún falta un gameplay del PES 2018 Y alguna que otra cosilla más Así que venga, empezamos El tema del escaneo del cuerpo Ojo, ¿eh? Ojo que se ha utilizado datos de escaneo real Recrea a la perfección el modelo de jugador E incluye el largo de pantalón Y el ajuste de la camiseta, ¿vale? O sea, lo que es los pantalones de tubo Parece ser que ya se ha eliminado De hecho, ya vais a ver imágenes Que, oye, pues todo esto que se comenta Del ajuste Pues la verdad que es verdad Y, oye, pues está muy bien Porque a día de hoy parecían como Unos pantalones un poco raros, ¿no? O sea, parece que parecían raperos En vez de jugadores de fútbol Continuamos con el rediseño de la animación La animación de los jugadores Ha sido rediseñada desde cero Ojo, ¿eh? Desde cero Comenzando con los movimientos básicos Hasta su caminar Giros y postura corporal Emoción facial Y ojo con esto, chavales, ¿eh? Porque parece ser que la animación facial Ha sido significativamente mejorada Permitiendo a los usuarios ver Las complejidades en la emoción y sentimiento Con las situaciones dadas en los partidos Ojo, ¿eh? Ojo que esto pinta muy bien Imaginaos que a lo mejor, pues yo que sé Vas perdiendo un partido Y llegas al minuto 80 y pico Tienes una buena oportunidad Pues yo que sé Para empatar No logras meter el gol O la jugada sale mal Y a lo mejor, pues yo que sé Ves al jugador con cara desmotivado Ahí como diciendo Mierda, le ha cagado Esa última oportunidad que tenía Así que la verdad que pinta muy bien Y bueno, pues continúa diciendo lo siguiente Además de estas expresiones faciales La animación ha sido enormemente mejorada Creando la mayor mejora jamás vista en PES Ojo, ojito que esto pinta muy bien, chavales Luego los porteros, ¿vale? Que ya los porteros estaban muy bien en el PES 2017 Estaba muy bien Que mucha gente se quejaba Pero, ostras, yo a veces Para meter un gol Pues se me ha costado un poco Y a veces se han hecho tajadas Pues bastante interesantes Pero bueno Los elogiados porteros verán Un nuevo nivel de mejora Así como una gran cantidad De nuevas animaciones de paradas Los porteros llevan la pelota Con más naturalidad Después de hacer una parada Y tienen una gran variedad De movimientos inteligentes Cuando lanzan el balón, ¿vale? Elementos de presentación También nuevos elementos Para la presentación de la información Durante el juego Una gran variedad de estadísticas Basadas en el equipo Y la actuación del jugador Aparecerán con imágenes reales De jugadores Que se han añadido También nuevas cinemáticas Como la sustitución Y avisos de falta Así como una presentación única Cuando un jugador Marca un hat-trick Vamos Lo que serían las cinemáticas Animaciones, perdonad Mejor dicho Se han añadido Más cosillas interesantes De hecho, pues vais a ver Algunas cosas Que, oye Pues que nunca se ha visto En el PES Mientras estás jugando Como por ejemplo Tal jugador Ha hecho tantos tiros libres O tantos tiros a puerta Y aparecerá ahí La imagen del jugador Con la estadística En fin Cosas de ese tipo Aparte pues también Como comenta Nuevas cinemáticas Con la sustitución Y avisos de falta Y también pues cuando Un jugador Haga un hat-trick Pues la verdad Que tendrá una Una animación Pues personalizada Así que, oye Pues se han currado Y es que ya Ya tocaba Porque eran muchos años Siempre con lo mismo La misma animación Yo me acuerdo Que desde PES 2015 Que poquito han mejorado En ese sentido Iluminación real Y ojito con estos chavales Que vais a ver imágenes Y es simplemente espectacular Dice lo siguiente Se han recopilado datos Directamente de los estadios De los equipos asociados Como por ejemplo El Camp Nou Se recrean en el juego Con la iluminación auténtica Para el césped Además de los jugadores Y túneles Tanto para partidos De día y noche Basados en Minuciosos detalles Recogidos in situ A las horas equivalentes Estáis viendo las imágenes Y es espectacular O sea es Idéntico La del Liverpool El Borussia Dortmund El Camp Nou Vamos es la hostia Pero hay un dato Que quería comentaros Y al parecer Estos detalles Solamente van a estar disponibles En la nueva generación IPC O sea es decir Play 4 Xbox One Y PC En Play 3 Y Xbox 360 Pues lamentablemente O al parecer No tendrán Estos detalles Luego sigue Diciendo El tema de los vestuarios Durante la recopilación De datos Se capturaron Los vestuarios Y zonas mixtas Para recrearlas De forma más realista En el juego Esto también Vienen Play 4 Xbox Y PC Que bueno Ya os adelanto Aunque ya lo comenté Pero ya os adelanto Que la versión de PC Será exactamente Igual gráficamente Que la Play 4 Y que la Xbox One Venga chavales Nos metemos dentro De la liga master Que han mejorado O al parecer Han mejorado Cosillas Y pinta muy Muy interesante Además estaréis viendo El nuevo diseño Que han puesto Que a mi me gusta Mucho Me gusta muchísimo A pesar de algunos comentarios Que he visto Que dicen Que es un rollo Que es muy feo No sé A mi la verdad Que me ha gustado mucho Lo veo muy limpio Pero bueno Dice lo siguiente Nuevo diseño del menú De todo el modo Con la integración De sesiones De entrevistas Prepartido Antes de los grandes Encuentros Y escenas En el vestuario Más cinemáticas Si señor Está muy bien Parece ser que no van a abusar Solamente serán En encuentros importantes Que está bien O sea Tampoco vas a meter ahí En todos los partidos Las cinemáticas Porque al final Acabas pasándolo todo Así que lo veo bien Pero también Deciros que Lamentablemente Estas mejoras O estas cinemáticas Solamente estarán disponibles En Play 4 En Xbox One Y PC Así que los usuarios De antigua generación Lamentablemente No tendrán Estas mejoras ¿Vale? Y bueno pues también El tema del diseño Pues se ha revisado Pues todo El juego en sí La interfaz Del menú También estaréis viendo Ahora mismo Pues cuando Vais a empezar Bueno o sea Cuando Las alineaciones Y demás Pues que el diseño Ha cambiado No exagerado Pero si ha cambiado Un poquito El color y demás Y también Veréis que Las caras de los jugadores Son reales Está muy muy bien esto Así que es posible Que a lo mejor Cuando vayas a importar Pues lo que sea Alguna cara de algún jugador O algo Que es posible A lo mejor no Pero cuando vayas a importar O vayas a crear a un jugador A lo mejor te dé la posibilidad De importar La cara real Y también puede salir No sé O sea Aún no se ha comentado nada Sobre el tema de edición Pero Pinta muy bien Pero esto La verdad que está muy chulo Las caras reales De los jugadores ¿Qué más? El tema de la PES League También se ha comentado PES League Solamente Estará disponible Bueno Solamente Se ha comentado Para Play 4 Xbox One PC y PS3 Pero No he visto nada De Xbox 360 Parece ser que lo han dejado de lado Pero no sé A lo mejor Si que lo incluyen Ya veremos A ver De aquí a unos días Semanas Si dicen alguna cosa Y demás Pero por lo que he visto Play 4 Xbox One PC y PS3 Que no está mal Y por último chavales Ya acabando el vídeo Que lo quería hacer Pues rapidillo Lo que me ha dado tiempo Deciros Y esto es muy importante Que en julio Va a haber Una beta Online Del juego Si Como estáis Escuchando Solamente será para Play 4 Y para Xbox One Así que los usuarios de PC No podrán Jugar online O a esta beta online Pero es Muy 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 chulo La verdad que Ha sorprendido mucho Esto de jugar online Durante unos días Al parecer Empezará el día 20 de julio Hasta el día 30 de julio Así que tenemos Unos cuantos días Para jugar Y por lo que he visto Se incluirá Partido rápido Y cooperativo online ¿Vale? Así que Está muy bien Esto de la beta online Yo creo que ha sido Porque Lo han mejorado Mejorado tanto O eso parece ser Que lo han mejorado tanto Que han dicho Mira vamos a poner Una beta online Para que la gente Juegue al PSO 2018 Online Y van a flipar Yo creo que es así Porque si no No lo hubiesen puesto Si a lo mejor Hubiesen dicho Oye que no Que el online Aún nos queda Unos cuantos meses Por delante Así que Ya lo pondremos Cuando salga el juego Así que Oye Esto la verdad Que pinta muy bien La verdad que Por ahí he escuchado De servidores Servidores dedicados Esto no lo sé seguro Pero Si lo ponen Si van a poner Una beta online Es porque Lo han mejorado mucho Y quieren Que lo probemos Así que Bueno chavales Pues hasta aquí El vídeo de hoy Un vídeo rapidito Lo que me ha dado tiempo Aún falta cosillas Que Bueno Que van a comentar Un poquito más El gameplay El gameplay Del PS 2018 Y todo esto Pues lo comentaremos Mañana O pasado mañana Con más tranquilidad Con más detalle Comentando el gameplay En fin Que se viene Un PS 2018 Simplemente brutal Así que Bueno chavales Dejadme en los comentarios Que os parece todo esto Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En el siguiente vídeo Del canal Un saludo Un saludo